Música Ve, ahora que a bajar el propietario, usted reconoce que se puso prepotente? Si, no, si se, pero me enojé y me puso prepotente Voy a bajar yo, porque yo trabajo a usted de respeto Oye, para que te, si querís subo, le explico para que no te llegue una retada y... Estoy diciendo, si ella viene a mi casa, weón, tú le tenés que decir Voy a llamar donde tenga que llamar, llama a Max ahora y dile a Max que estoy yo aquí al lado, weón ¿Qué te has imaginado, weón? ¡Ábrele al tiro! ¡Ábrele ahora, weón! Porque yo te digo, weón ¡Ábrele! Y dile a Max que yo dije, weón ¡Pelotudo! Tu deber y tu obligación es llamarme, tú a mi Ninguna visita en mi casa, vos le faltaría el respeto de esta manera Y menos una niñita, weón Sí, weón, por pelotudo Y te lo falto yo, weón, también ¡Por pelotudo! Ya, ok ¡Ábrele ahora, weón! Ok Y menos una mujer, weón ¡Maricón! ¿Por qué maricón? ¡Maricón! No Sí, yo te lo estoy diciendo, weón No Focó hombre, weón ¿Me entendiste, weón? No Y dile a Max que yo te dije todo esto que te estoy diciendo ¡Inbécil! Ya Y a mi casa, la 132 No te olvidís nunca, weón, quién soy yo Y tu obligación es llamarme, weón A mí, tú a mí, no yo a ti Sí, pero, está bien, yo lo puedo llamar Pero primero que la persona tiene que saber de a qué parte de dónde viene Hasta allá Jó No 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 Gracias por ver el video.